¡Hola! ¡Vale, en su casa! ¿Alguna vez te imaginaste tener una divina comida con estos famosos? Yo creo que Belinda no se ha metido nunca a la cocina. ¡Ay! La presentación está un poco extraña, pero se va a mejorar. 16 famosos nos abrirán las puertas de su casa para dejarnos entrar hasta la cocina. ¡Grábame que Manuel me va a traer la comida! ¡No se asusten! Y demostrar qué tan buenos cocineros son. ¡Tarán! ¿Está muy picante? Es una competencia de impacto culinario que nos ayudará a conocerlos mejor. Yo quiero probarlo, la verdad. Pues no sé qué mamarrachada sea esto, pero igual me lo empujo. ¿Quién fue el p****** que te pintó el cuerpo? ¡Tú has tenido las algas de Chayana aquí! ¿Tú sí? Vino con todo. Te voy a confesar que a mí me gustan los hombres jóvenes. Con lengua y todo. ¿Tienes una relación poliamorosa? No, no, no. No entiendo por qué le estás escribiendo a mi novio. A veces me dice, besas cabrón, por favor no te mueras. Yo quiero un amor así. Y después de cada cena, risas, alcohol, confesiones y una que otra fiesta, los invitados votarán en secreto por el mejor anfitrión. Toreando al toro. A mí este final a mí no me gusta, a mí me encanta. Esto es Divina Comida. Se van a chupar los dedos.